Oye 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 no macha Que bueno Y para toda la gran salida de su casilla que bonito Mis amigos son muy buenos Oye no macha Como dicen La comida esta bien buena Porque es previa de ambiente Llega siempre uniendo pistas cuando hay algo Oye Se me lo ven pa'l de sol Y con un bote en la mano Y si algo linda típica es que anda tartamodeando En la moto soy los reces Cuando se me la rotita Llega siempre a mi el cambiado Para si sale una plebita Como se llama el camino Ahorita yo se lo sigo Y no es que yo me limpe solito Fue el que dijo Oye Oye De las siete a la una a mi me dicen Luis de las una hasta las ocho soy un rique para ti De las ocho en adelante ya perdí hasta lo recente La queja de lotos a mi me dicen el chiquete Música 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 Ahorita yo se lo sigo Y no es que yo me limpe solito Fue el que dijo Oye 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 De las siete a la una a mi me dicen Luis de las una hasta las ocho soy un rique para ti Las ocho en adelante ya perdí hasta lo de cerca La rica de los dos a mí me dice en el chiquete ¿Cómo dice? ¡Ay, no más! ¡No, no, no, compadre! ¡Sí, no, no, no! Continuamos, compadre, para ir a los temas Que tenemos en el repertorio ¿Cómo dice, compadre? ¿Qué dice? ¡Sí, no, no, compadre! Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, acércate Provócame, así Deje la piel Provócame, a ver Atrévete Provócame, mujer Provócame, provócame Conquista mi amor Provócame, mujer A ver, acércate ¡Ay, no, compadre! ¡Ay, no, compadre! ¡Ay, no, compadre! Acércate, vencate ¿Qué dice, compadre? ¡Ay, no, compadre! Lo que te vi andó junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré y te hice sonreír Desde aquel día te vio un cese Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, acércate Provócame, así De pie a pie, provócame A ver, atrévete Provócame, mujer Provócame, provócame Conquista mi amor Oiga Sig, menor Te llevo Avanzamos con más los sanos para todos ustedes Algo de las cumbias que traemos Dentro del repertorio de sus amigos de Grupo Sigma Norte A ver, atrévete A ver, atrévete Tres dos Tres dos